Solina, 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 quien te dio esa flor, me la dio cupido en prueba de amor, me la dio cupido en prueba de amor. Entre los cantores, entre los cantores, soy un trovador, Solina, solina, quien te dio esa flor, me la dio cupido en prueba de amor. Solina, 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 quien te dio esa flor, me la dio cupido en prueba de amor, me la dio cupido en prueba de amor. Desde la montaña, desde la montaña, traigo mi canción, rosa, primo, rosa, flor de inspiración, Solina, solina, y quien te dio esa flor, Solina, 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 quien te dio esa flor, Solina, 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 quien te dio esa flor. Solina, 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 quien te dio esa flor, me la dio cupido en prueba de amor, me la dio cupido en prueba de amor. Solina, 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 quien te dio esa flor, me la dio cupido en prueba de amor. Solina, 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 solina